¡Qué pedo, piches puercotas! Aquí su delicioso papayón otra vez chambeando. ¡Ya déjenme descansar! Este fue un piche raw antes de Groesclemania que se sintió un poquito de transición y de relleno. ¡No, papayón! ¡Si estuvo la roquita! Ah, no, pues entonces piche show del año, ¿verdad? Tuvimos luchas repetitivas, segmentos que ya hemos visto, los mismos finales. Por ejemplo, tenemos a la Becky Lynch, quien está aquí diciendo ¡Ja, ja, ja, ja! La ría Ripley tiene al Dominic, a ese tonto. Pero sale la ría, por supuesto, y le dice ¡Claro que no! ¡Quédatelo tú, yo no lo quiero! ¡No, ni tonta, quédatelo tú! Y se empiezan a pelear. Pero pues esta pelea ya la hemos visto. Aunque está muy sensual, mira sus cuerpos, mujeres, osos, ahí rozándose. Bueno, el Raúl no estuvo tan mal, ya que lo pienso. Tuvimos al Chas Gables ahí motivando al Sami Zayn. ¡Vamos, sabes que tú puedes ganar! ¿Cómo no vas a ver si el pichi Sami Zayn te venció a ti, tonto? No dejes que nada te detenga. Entonces, por lo que sea, tiene una lucha con el porcino, el chanchito valiente de Bronson Riz. Pero tres doritos después, algo lo detiene. Porque es el Gunter golpeando al Chas y ahí sí. ¡Oye! ¡Ey! ¡Amigo, ayúdame! ¡Ayúdame! No, que muy maestroso. O sea, tú le estás enseñando al Sami Zayn, pero no te puedes defender solo. Pues bueno, terminan apalizando al Sami Zayn. Y quién sabe por qué, ni Sami gana por descalificación al ser atacado. Ni el Bronson gana por cuenta afuera, ya que el Sami se quedó como baboso. La lucha solo acabó y ya. Y bueno, la gente quiere hablar de la roquita que estuvo aquí. Prefiero ser calvo que tener pelo de mujer suela, dice. Y bueno, invocó al pelito de señorita. Hablamos de Romualdo Rins, quien está aquí con el Bloss Lines. ¿Qué te puedo decir, premito? Esta cabellera de marsupial la tengo que mantener con mucho buen shampoo. Pero que sale el Seth Freaking Rollins, al cual se le está cayendo el tinte. Ya, Roma, dime qué productos utilizas. Quiero tener pelo así bonito como el tuyo. No sedoso como el que ya tengo. Pero solo si Koa le dice. Si quieres saber el secreto para tener pelo como nosotros, tendrás que vencerme. No manche, yo para qué quiero tener tu pelo de lesbiana. Y pues sí, tendríamos esa lucha. Seth Freaking Rollins, solo si Koa lucha con las reglas Blossianas. O sea, pues no hay descalificaciones. Como lucha estuvo entretenida, se dieron con todo y por todas partes. Ay, qué sabrosura. Pero bueno, viene Jimmy Uso y Jey Uso, quienes están peleando entre ellos. Tenemos a la Roquita ahí, pero es apalizado tanto por Cody como por Seth. Luego aparece Roman Reigns, un caos absoluto. Y termina con los hermanos Samoanos humillando. Pero pues es una continuación de lo que ya vimos la semana pasada. Y ni siquiera estuvo tan brutal. Pero bueno, los primitos norteños se lucen como si fueran los más mejores. Y pues así se acaba el capítulo de Raúl, la verdad. Pues un capítulo, como les digo, o sea, estuvo bien, pero pues ya lo vi todo. Soy un viejo brujo. Podría ponerme a hacer crítica y decirle todo lo que no me gustó. Pero lo que no me gusta es chambear. Así que hay unos vidrios, cuídense, se lo lavan. Y nos vemos hasta el próximo año. No, bye. Ah, no es cierto. Tengo que chambear el fin de semana para Gruestremania. No, pues gracias vida, gracias.